Música Buenas tardes, mi nombre es el doctor Miguel Serpa, yo soy el director médico del hospital San Cristóbal en Cotolabrel, Puerto Rico. Nos encontramos hoy en la segunda fase de ampliación de nuestros preparativos para atender la pandemia del COVID-19. En el día de hoy estamos añadiendo dos carpas a nuestro inventario, el propósito de las mismas es facilitar y acelerar el cernimiento de los pacientes cuando llegan. Me explico, en una carpa inicialmente vamos a hacer un cernimiento donde vamos a decidir si el paciente es sospechoso o no para el COVID-19. De ser sospechoso pasa a una segunda carpa hasta donde se hace el diagnóstico final, ya incluye pruebas serológicas y PCR. Si el paciente tuviese alguna otra condición respiratoria pasa a otra parte de la sala de emergencia donde será evaluado para cualquier otro tipo de condición respiratoria, ya sea micoplasma, influenza, etc. Y de no tener ningún síntoma respiratorio pasa a la sala de emergencia regular. El beneficio que nos brindan estas carpas que han sido donadas por International Medical Corps es que primero que nada están aisladas, por lo tanto la temperatura dentro de las carpas es aceptable. Número dos, se puede ver lo amplias que son y nos permiten hacer cualquier tipo de manipulación o tratamiento que requiera cualquiera de los pacientes que nosotros tenemos. En este momento estamos atendiendo pacientes de toda la región sur de Puerto Rico, hemos tenido ya cuatro pacientes COVID-19 positivos, hay dos de alta, hicimos el primer trasplante de suero con inmunoglobulina para el COVID-19 exitoso, el paciente se irá de alta mañana y tenemos otra pacientita que está en recuperación. Aparte de esto, contamos con el resto de los servicios que usualmente se ofrecen en el hospital y tenemos la ventaja de que el área que hemos designado para los pacientes COVID-19 está completamente separado del resto del hospital. Desde el aire acondicionado, los filtros EPA, no hay ninguna conexión entre nuestro ward de pacientes COVID-19 con el resto de la población. Eso nos permite atender cualquier otro tipo de condición sin tener ningún miedo a que haya un cross-contamination de los pacientes de COVID o que se vayan a infectar, etc. En adición, nos permite hacer un cernimiento de temperatura, pruebas serológicas, rapidez, PCR, antes de tener un paciente admitido en nuestra institución. Hola, yo soy Davita, yo soy el Team Lead del equipo International Medical Corps aquí en Puerto Rico. Nuestra organización es una organización global, pero en Puerto Rico hemos estado aquí después del huracán María. La respuesta al COVID-19 International Medical Corps con el apoyo de Avvi y FedEx está ayudando a 20 hospitales tras todos los Estados Unidos. Tenemos equipo en Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Detroit, y también estamos apoyando cuatro hospitales aquí en Puerto Rico con Emergency Medical Field Unit, equipo médico y PPE. En Puerto Rico estamos apoyando hoy a San Cristóbal montar ese Emergency Medical Field Unit y ya tenemos montado en Damas en Ponce, centro médico y también cura. Esos son los cuatro hospitales que por ahora nosotros estamos apoyando. También tenemos alguna programación que está corriendo que hemos estado trabajando desde el huracán y eso es proyectos de apoyo emocional y salud mental y también en el lado de nutrición. Entonces, después de los terremotos, International Medical Corps apoyé mil personas aquí en la región sur con primer auxilio emocional. Nosotros queríamos buscar como parejas que estaban respondiendo a COVID-19 y también porque el equipo va a quedar con el hospital, tenía la capacidad de continuar montando los emergency medical field units para COVID-19 y también por emergencias en el futuro. Una de las creencias fuertes de International Medical Corps es no solo estamos aquí para responder, pero también para crecer capacidad dentro de todos los sitios donde nosotros respondemos. Entonces, cuando discutimos con el Hospital San Cristóbal, yo ya estaba moviendo rápido la respuesta a COVID-19 y también estaban en un área vulnerable a otras emergencias. Saludos, mi nombre es Julián León, epidemióloga del Hospital San Cristóbal. Aquí estamos trabajando con la respuesta para COVID-19 desde el primero de marzo en nuestra institución. Con mi posición, pues ayudamos a todo lo que es la categorización y la identificación de casos prontos. Nos ayudamos también a todo lo que es proveer el equipo de protección al personal y ayudarnos en lo que es la logística para manejar todo este tipo de casos. Nuestro hospital también ha tenido la oportunidad de contar dos historias de éxito que han sido dos pacientes que fueron dados de alta, posteriormente a ser negativos, que se resolucionaron el COVID. Ellos, ¿verdad? Son unos pacientes que también por las redes sociales sí pueden encontrar las historias. Y igualmente nos convertimos en el primer hospital del área sur en nuestra región de Ponce en realizar lo que es la transfusión de plasma convalesciente. Así que estamos muy orgullosos del trabajo que ha realizado el Hospital San Cristóbal. Igualmente, toda la logística que se ha trabajado para trabajar con estos pacientes que nos llegan a nuestra sala de emergencia. Hemos categorizado y hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance para manejar y que la respuesta sea una adecuada. Hoy igualmente nos encontramos en una de nuestras nuevas carpas, en una fase que acabamos de comenzar, implementación y agradecemos igualmente a International Medical Corps por ayudarnos en esta iniciativa para proveer un mejor servicio a nuestros pacientes. Gracias por ver el video.